Agua Segura Agua Segura Mi niña me decía que el silencio era el poder De todo aquel que busca esconder Mi madre me ha crecido que nunca quería callar Aquello que seguía grabar Soy suficiente, soy muy valiente Poco obediente, intransigente Como un claverso y frágil también Sigo mi propio riel Soy esa voz que habita el dolor Arca paradora, controladora Como un maivén de mi fuerte a la vez No voy a complacer Agua en el cielo, agua en el suelo Cerco de luna Agua Segura Agua Segura Agua Segura Y aquí vamos el novetito de cuero No te lo hago grande como a ti quiero Y tengo las manos de agujero A mí no me importa que vio vaquero No me provoque a ti dentro de fuego Y aunque me mate, yo no me muero Profesional, tan suelto de cero No llego lejos, llego profundo Desde mi labio, todo sincero Yo voy pa' arriba, no soy la lluvia Son animales, no sé un celo Soy suficiente, soy muy valiente Poco obediente, intransiguiente Como otra vez, soy práctico Sigo mi propio orden Soy esa voz que a mí me duele No hay acamparador, controlador Como un baile verde, no voy a complacer Algo en el cielo, algo en el cielo Cerco de luna, agua segura